¿Cuál es el proceso de juntar las campañas? 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 en el Palmarines. El jurado ha estado liderado por Eva Santos, que ha sido la presidenta del jurado, la primera presidenta mujer del Sol, que es algo que no hay que decirlo, pero como es la primera vez, creo que está bien decirlo y decir que lo ha hecho espectacular. La profesionalidad de Eva, yo lo hago con la organización estos días, que se han visto todas las campañas antes de que el jurado las pudiera evaluar y estamos hablando de 15 secciones y de un gran cantidad de campañas, con lo cual es digno de mención lo bien que lo ha hecho, lo contentos que estamos de que haya sido ella y toda la profesionalidad y implicación que ha demostrado durante estos días. Por lo demás, desde la organización estamos muy contentos con estos cambios, que consolidaremos en años posteriores y consideramos que es un avance el que hemos realizado y que el resultado es un palmarés de primer nivel. Sin embargo, no somos nosotros quienes tenemos que evaluar desde la organización, sino que son ellos, que al final son los que han tomado la decisión y quienes han estado desde el domingo que llegaron a Bilbao, domingo pasado, a partir del lunes, viendo todo el trabajo, evaluándolo y tomando las decisiones respecto a la organización. Sin más, le doy la palabra a Eva Santos que nos comentará todo lo relativo a este proceso. Gracias, Suso, y buenos días a todos. Gracias por estar aquí y con el trabajo de la mesa. Nada, yo creo que el resumen que he hecho sobre todo en este proceso es una de las partes importantes a destacar. Ha sido un cambio muy importante, en mi opinión, y la impresión del cambio que no es mía, sino de la organización, es un cambio muy, muy aceptado que conecta con las tendencias que se está poniendo también en otros curados, en los festivales, en el centro del mundo, que es, bueno, intentar tener más democracia a través de principalmente poder aplicar los medios sociales y para gestar necesidades para que más gente pueda valorar el trabajo al interior del mundo. En un festival como el Sol, en un festival iberoamericano, eso es muy, muy importante porque se permite que muchos más profesionales de todo lo que es iberoamérica puedan opinar el material. Eso lo que al final hace, y a mí como presidente me ha ayudado mucho, es que marca un criterio. O sea, marca un criterio que en el fondo es lo que decía al principio, creo, y poco lógica, que es más democrático, única y socialmente porque más gente más democracia. Por lo tanto, cuando yo recibí la lista corta, bueno, lo que estaba recibiendo era la opinión de 200 personas que habían opinado eso desde su puesto de trabajo, entre sus casas, entre todas las campañas, y que me dio ya un punto de vista, un punto de partida sobre el material, no solo sobre lo que era la lista corta, sobre la que trabajamos, sino también sobre un poco el feeling que tenía la gente sobre el trabajo. Porque como yo les dije a los 22 grados que estábamos aquí, los 22 grados que estábamos aquí, miramos los representantes de esos 200, ese palmarés no está abajo de esos 22, ese palmarés está abajo de los 222, profesionales que han estado viéndose las campañas, evacuándolas, agotándolas, y a los 200 que nos van aquí les quería hacer una visión especial por el trabajo que han hecho. Entonces, nosotros aquí lo que teníamos que hacer es ser lo más justo posible con el palmarés y la lista corta que ellos nos habían preparado. Sobre esa lista corta lo que hemos hecho es trabajar y trabajar muy bien porque hay una lista corta amplia, precisamente yo creo que correcto, porque mi percepción y ahora lo puedo dar contra también Pancho y Alfonso, es que realmente hay mucho material, hay ideas muy interesantes, es una muy buena lista corta, una lista corta con muchísimo nivel, donde hay muchas de las ideas que espero con los dedos y todos nos vayan a presentar este año en diferentes festivales internacionales, un par de semanas en Cannes, evidentemente, como el más destacado, de cualquier momento y realmente creías grandes ideas dentro de esta lista corta, de las potentes, poderosas, oros, que podéis ver que hay un número de oros importante porque eran oros y además eran oros clarísimos porque al final la votación te los daba clarísimamente, 90% de la gente de manera espontánea diciendo que esa pieza es un oro, cosa que también te ayuda a presidir un festival cuando realmente hay cosas incuestionables, tienes un jurado con un nivel altísimo que lo que hace revalidar que esas cosas son incuestionables y bueno, el trabajo consiste, por mi parte, en intentar sacar lo mejor de todo el talento que tenía en este palacio sobre el laberíntico e intentar que toda esa tienda maravillosa sacara todos los dependientes y hablar y lo compartiera. Y nada, lo hicimos distribuirnos entre grupos, cada grupo tenía un portavoz, tanto el sopancho y el rodor, como rey, ellos juntaban cuatro categorías de lista corta y configuraban el palmarés de esas categorías. Entonces, lo que hacíamos es revisarlo todos conjuntamente y finalmente los grandes premios escogimos en un día muy, muy interesante porque realmente es una conversación de muchísimo nivel de 22 personas, no fácil de gestionar 22 opiniones pero ahora es que fue espectacular el nivel de la gente en la conversación es una experiencia brutal. Lo que es muy interesante porque al final no sabéis antes de hacer individualmente cada categoría escogías un gran premio y tenías una visión con lo más parcial. Al final podías considerar que una idea era brillante pero igual no era brillante era la mejor realmente en esa categoría. Al final a evaluarlo todo tienes una percepción mucho más probada sobre todo lo que hay sobre aquí está dando un gran premio y por qué en esa categoría y no en otra. Pues si algo en ese de los grandes premios en otras categorías es porque está más que merecido por qué esta vez ha ocurrido ese debate porque el proceso ha permitido. y bueno básicamente no sé creo que le he hecho a los compañeros para que digan un poco cómo lo han visto ellos. ¿Paso? Gracias. Buenos días. No, David yo solamente para afirmar todo lo que tú que has hecho ahora creo que creo que el proceso de la asignación de la lista me ha parecido muy interesante porque al final también lo que estás jugando también es el criterio de toda la industria ¿no? Si 200 personas han elegido que es la exonación de la campaña de laña tiene un valor grande entonces te obligas a ser un uso más atribunoso cuando se utiliza la primera correcta y creo que es como debería hacer en todos los participantes de hecho no solamente en el sol pero ya hay que también con el campo se está limitando ese tipo de profesor donde se abre a toda la industria una primera rodada de la tienda en la que sí la verdad la victoria de los mejores trabajos y luego ya es en los festivales de los artámen donde se dan los los de la otra cosa que sí quería comentar es cuando veis los ganadores yo creo que tengo un punto de vista más internacional que creo que las compañeras se han ganado solamente campañas que yo creo que van a funcionar muy bien fuera del mercado estadounidense son campañas de una calidad de un nivel e incluso ya han tenido una reproducción más allá de los premios en distintos mercados y creo que es de lo que el mercado va a hacer desde el mercado estadounidense están teniendo campañas globales y ideas globales y que no funcionan en todo eso que más acelerar lo que han dicho la verdad que yo creo que ha estado muy bien creo que es un super año pero que en América tengo y teníamos también la sensación que entre los ganadores hay super marcas o sea creo que en ese sentido es un gran año de hecho solo en una categoría ha ganado un ser con un campañote que además por el mercado efectivo para que ganase una organización de una ONG tiene que ser un ánimo y fue un ánimo porque la campaña es espectacular y es una de esas campañas que yo creo que presenta muy bien pero que dice fuera y en gran esa campaña que cambió una ley de un país o sea es una campaña importante y es el único lugar donde en alguna ONG pero en general hay grandes marcas problemas de Ikea o sea hay un creo que es importante hacer eso en un festival hay ciertas que yo vi en un nuevo de cierta pero creo que lo importante es que en general en el Parmales hay muchas muchas marcas grandes y nada esto es muy bien yo ya por cerrar lo que habéis dicho yo creo que vamos a ver el trabajo que ha ganado bueno la hora de la piensa podéis ver como si hay algo que destaca es algo que habéis remarcado los dos y es que las campañas más premiadas reconocidas son campañas en Iberoamérica en España en los países iberoamericanos pero con una gran repercusión internacional y hay cosas que destacan clarísimamente y además están aquí representantes de las agencias de las agencias que han hecho pero bueno y le voy a estar ahí a mí porque las valoreis pero es el mejor que habéis visto me parece bien yo primero un punto muy importante que además hemos comentado más de las marcas que además fue algo que yo empecé cuando hablo con todo el grado que era muy importante intentar destacar a esas marcas que estaban haciendo buen trabajo creatividad para levantarlas y enseñarlo porque al final esa parte es nuestra industria y lo que anima a otras marcas a hacer creatividad y a hacer grandes campañas realmente de manera natural había un buen trabajo hacer muy buenas marcas y eso ha sido una maravilla verlo y poder premiarlo y poder reconocerlo y eso ha sido espectacular y todo comentaba Pancho además hay algo de nuestras propias implicaciones Burger King Marcaza que nos da un palmarés disfrutón lo que no es una campaña es que es más una campaña más allá es increíble que se descarga todo lo que tiene tenemos Burger Clan te encuentras piezas de este marcar que realmente te sorprende no es una sola nuestro trabajo de una sola campaña pero claro volvemos a tener a Ikea que está siempre ahí haciendo creatividad excelente y que como bien veis vuelve a tener un gran premio de film algo que realmente es una excelente noticia tenemos Aldi Aldi que es una marca que es muy fuerte realmente entró con una calidad super fresca y lo lleva haciendo ya desde hace cuatro años debe ser y viene y nos viene con un premio de film que sorprende que cambia que todos los puntos no se enamoró porque es una nueva perspectiva de lo que tiene que ser el film perspectivas que hay que traer al medio y es muy fresca y luego pues bueno el tema de la mejor comida de unicef ya ha comentado Pancho ideón un ideón un ideón brutal que además está creemos como gran premio en el lugar donde tiene que estar relaciones públicas es una gran idea de relaciones públicas una idea en general con una relevancia brutal que cambia una ley que permite que las niñas ya no ya no sea legal casarse con una niña destacarlo mucho lo que ha contado Pancho que fue un anime pero era evidente que esta campaña tenía que tener ese reconocimiento y eso con la necesidad de que iba aquí muy muy bien y luego el tema de Fox con una producción de Ponce espectacular que es un disfrute verla a todos los niveles y además una gran apuesta por la producción algo que sabéis que con mucho defendemos la importancia de que las ideas sean buenas estén bien hechas bien ejecutadas que vas al detalle y aquí no son buenas ideas son ideas producidas con una calidad que no se las permite ser internacionales que muchas veces hemos tenido las ideas que por presupuestos y por otras razones no han tenido la calidad de producción que nos permitía llegar a hacer y gracias a que ya en esta parte también estamos consiguiendo avanzar mucho nuestras ideas y eso se han enseñado en el mercado Sí, yo creo que eso que es súper importante porque en un festival que simplemente de Iberoamérica el hecho no solo de grande marca sino que hay un craft súper cuidado creo que habla muy bien del festival habla muy bien del trabajo y bueno luego podré ver obviamente la película Fox que es una de las que más detalla la producción como un premio son casi diez minutos de film o sea que es una lástima en la gala no la vamos a poder ver porque la gala ya se vería eterna pero vamos a invitar a la gente a que vea y creo que la mayoría de las piezas más destacadas incluso muchos de nosotros ya que no fueron grandes son campañas que han podido hacer una agencia y que se les quita el apellido de agencia de los americanos son campañas que pasan muy bien muy muy bien hay que ser en ese sentido para que es un palmarés que va a pedir al día y de forma y como es un palmarés no me hagan que es un palmarés porque es una maravilla y audi lo que inventa el través de el track es una no se nota que no se está aquí es espectacular y creo que audi tiene el mérito que por segundo año por ser último vuelve a hacer una buena idea que la idea está bien que vuelve a tener una repercusión muy bien espectacular y que tiene un caso increíble también el caso de Auli y vamos a ver si permite con tres años de consejo ya deben estar pensando en ello, seguro pero Auli me parece que tiene ese puntito que consiguió lotería en esos tres años consecutivos maravillosos desde el bar de Antonio, Suspino y luego es muy difícil, hace una gran campaña y luego hace una segunda parte y la segunda parte es el tampón o sea que eso, a mi me parece lo más destacable y yo quería también a alguien que aparte de los grandes premios que hemos mencionado Audi también lo que se ve cuando veáis como los palmares y las piezas se ve también un poco como los anunciantes están siendo un poco más valientes, yo diría están siendo un poco más estar entendiendo mejor cómo llegar a la gente y qué es lo que hay que hacer cómo conectar con la audiencia los nuevos canales y se nota en el todo no solo en los grandes premios cuando veis cuando vayáis un poco por todo junto a los palmares y tenéis marcas como Samsung Orange hay gente que está haciendo cosas que tienen que tienen mucho valor y también está haciendo apostando realmente de cuidar a toda esta porque has visto que es muy importante lo he visto muy importante destacarlo Samsung es una versión que es la mitad del año como sabéis y trae muy buen material ha ganado esos oros muy muy felicitos y realmente está muy bien que dentro de nuestras marcas creativas históricas que permanecen que siguen estando ahí fuertes IKEA campo frío pues que entre nuevas entre Galvin que hubo que diga que hubo que diga que hubo que diga que hubo que diga que en España que Audi que siempre ha estado en primer nivel si cae en primer nivel que era Samsung eso es lo que hace el industrio esto es lo que lo que hemos sabido lo que somos y lo que hacemos yo voy a hacer una visión también a una campaña pensando que es una campaña que tendrá muchas cosas que creo que que va a ir en el canto y que ha probado y en tanto es una idea que viene de Ecuador la Tour Represente que es una idea que se ha desarrollado en Ecuador para ayudar es un periodo de excepción una plataforma con alobados una idea que está premiada en la idea internacional en esta categoría muy nueva y que realmente mucha gente cuando la vio mucha gente del jurado que es muchísima conversación la gente se enamoró de la idea y que se convenció de que realmente va a ser una de las ideologas europeoamericanas que se han ido a nuestra y que se han ido a nuestra y que se han ido y que se han ido a nuestra y que se han ido a nuestra y que se han ido a nuestra que es el primer año que el sol va a reconocer a las startups del área de marketing publicidad y comunicación el premio que se va a entregar en la gala esta tarde sino que se entregará después de la última ponencia de la fila de New York como a las 2-4 más o menos ha habido en esta nueva categoría 16 inscripciones y la verdad es que lo que comentaba el jurado se estaba impresionado por la calidad de las startups que se han presentado y bueno la verdad es que abre un nuevo camino bastante interesante en el cual lo que tenemos que hacer es identificar esas nuevas ideas frescas esos nuevos modelos de negocio en nuestra industria y tratar de aprender de ellos luego se expondrán los casos de las industrias conservadoras y finalmente la ganadora que es Wave que yo creo que abre un camino bastante interesante por su planteamiento y por su trayectoria ¿no? digital ya no ha importado que se hace bien bueno a ver si no hay en una sitio cuando no hay un gran premio porque el jurado va a ser que no hay una campaña que se que haya destacado sobre las demás tienen soboros tienen un buen trabajo pero no no vemos que una campaña fuese muy superior a la empresa también es cierto que en las categorías de digital y móvil cuando te vas y no solamente los inversores en todos los estímales cuando vas viendo las sub-ategorías como una mezcla de todo hay desde aplicaciones hasta vídeos entonces al final yo creo que esto acabará de definirnos un poquito esto de las categorías donde el criterio varía mucho en cuanto a ver las piezas porque comparar una pieza que es una película de dos minutos contra una aplicación que cura que previene la dislexia por ejemplo es muy difícil valorar qué es la parte entonces yo creo que se va a definir un poco las categorías de cuanto a digital y lo más que ni móvil pero bueno sobre todo no hay gran premio porque no había una campaña en este caso porque al final digital es todo y respecto a las agencias con valores creo que al final la comunicación va a ser todos estamos todos lo que leemos todos los días estamos todos muy bien pero la sociedad pide que las marcas no sean ONG pero si devuelvan un poco de eso que hacen y a veces lo pueden devolver trabajando en una causa social y en valores sostenibles y a veces lo hacen haciendo regularmente y eso también es un valor social son hacer sobrenacer a la gente que se distra de payaso un día publicidad y un montón de personas en el mundo con esa es el entretenimiento durante un día yo creo que ese camino que comparto mucho sobre esta profesión ese camino es la profesión conseguir hacer que la gente se entretenga por las patas el entretenimiento como un fórmula y un entretenimiento lo más homesto que se pueda lo más vinculado con lo que la marca pueda decir que se pueda que hay más proyectos también el proyecto de Vela de Samsung es muy destacable aparte que en un carácter está muy precioso pues cuando lo haces así y se nota que las piezas están en su formicidad como por parte de la agencia como por parte de las marcas funciona construye vende y creo que ahí pues todos estamos mucho más cómodos y somos mucho más felices no sé si te vas conmigo no, yo creo en las agencias siempre hemos hecho hemos tenido esta partecita de oye vamos a dedicar un tiempo para hacer un trabajo para una gente que suele necesitarlo que en el último tiempo somos cada vez más la agencia que nos hemos dado porque al final el cambio lo podemos hacer más a través de las marcas que de las ONG creo que hay un montón de cosas en el mundo y más fácil de solucionar para Audi para Unilever para Ikea etc que a través de una ONG también refleja eso son más agencias que convencen a sus clientes de que hagan algo por el cambio en el mundo más que tirar la ONG de uno porque las marcas son más grandes que incluso los gobiernos y en ese sentido es importante que nosotros como creativos tenemos cuenta el poder que tenemos los clientes una marca que una agencia que maneja Ikea y convence Ikea que mañana haga toda una colección de inmuebles que se haga los dos tornillos pues eso va a tener un impacto o así un poco que eso va a tener un impacto medioambiental mucho más grande que se hace con la campaña para los 2LF que impide que se usen menos tornillos como él por eso y cualquier cosa yo creo que el bandale también refleja un poco que hemos dejado un poquito de suelado y nos estamos enfocando en que las marcas todas yo creo que además creo que es destacable yo creo que estamos empezando a dejar de cuestionarlo pero al mismo tiempo lo cuestionábamos todo el marco está bien que ya se convierte en certeza y ahí te deja de buscar yo leí un estudio reciente decía que la CEP espera más de las marcas que también el mundo que de los gobiernos esto es un estudio desarrollado en muchísimos países parece una frase muy grande que si los gobiernos están mencionando que gobierno ya digo creo que aquí hay cambios de la ley y es verdad porque es un tema de la dirección y hay marcas muy grandes y se tiene un impacto muy grande cuando generan un cambio ese cambio puede convertirse en un elemento masivo por la dirección que tienen las propias marcas y por el amor que la gente tiene con las marcas porque en las marcas tienen fans followers y yo no particular que dicen en un modelo tienen fans followers y al final yo lo escribiendo mucho en Estados Unidos las marcas tienen que tener un punto de vista sobre lo que está pasando en la sociedad y aparte la gente se lo desmanda porque hay que pasar en cosas que hay algún tipo de gente o situación mejor ayer mucha más gente está mirando las marcas para saber cuál es su punto de vista de quién lado está y es así de crudo o sea una marca el gobierno tiene que tomarlo partido por este punto de vista o por este otro y eso es muy importante porque al final eso es lo que va a decidir a un consumidor innovador con lo cual esto que he estado hablando de tener un carácter más social también yo creo que es que tengan más que un carácter social que tengan un punto de vista de lo que está pasando de la sociedad respecto al funcionamiento del curado no sé si tenéis alguna sugerencia para decirle con ideas y luego también otras cuestiones España por boleada entonces eso por un lado está bien para los españoles pero no está bien para para un festival y el jovencano porque el peso quizá de español es bastante mucho mayor que el resto ¿qué opinas? Bueno respecto al proceso siempre hay ajustes obviamente es el primer año es el primer año de un cambio entonces cualquier año de un cambio tienes que hacer ajustes incluso a peores tres años siempre tienes que hacer ajustes es un tema que yo he recibido feedback de los curados yo también tengo algunos ajustes que lo compartiré con la organización pero es que es más temas logísticos y muchas veces de ubicación que qué otra cosa tienes que estar con tres modos y cada uno está una planta pues debajo de un día supongo eso también es el reloj creo que el proceso funciona muy bien hay temas logísticos específicos no hay un montón de 200 personas voten de todos los países de Nicaragua igual que no sé dónde ayuda que se un palmaré y una lista corta por lo menos súper justa pero no hubiera gustado poder votar todo el palmaré sí esto sí que es un tema que que se ha comentado y que creo que sí que que bueno es que no sé qué se debería hacer al menos por parte de haberlo hecho feedback por parte del problema nos gustaría haberlo votado todo también a la lista larga comprendo por qué se ha hecho así entonces como comprendo por qué se ha hecho así creo que hay que coordinar el feedback con la razón hay que tener en cuenta votar online una lista larga indica una semana de trabajo de una persona y estar aquí en Bilbao eligiendo la lista corta indica otra semana de trabajo de la misma persona tampoco queríamos abusar tanto de profesionales en sus agencias tienen responsabilidades y que a lo mejor no pueden evitarle dos semanas a la persona a nosotros nos hubiera gustado que el gran jurado hubiera también formado parte del jurado más amplio que ha votado la lista larga aunque lo consideramos de esta manera ya veremos ya veremos tenemos que reunir para tomar decisiones de cómo lo haremos pero tendremos en cuenta las diferencias eso es un ajuste mínimo yo creo que el cambio en el fondo está muy bien más representativo y al final cuando faltan doscientas personas hay que hay que buscarse mucho para que esas doscientas personas no reflejen no reflejen lo que lo que tomen mucho tiene sobre el trabajo de este año una vez validado que el cambio es correcto además es que es esa idea de la misma línea y ahora el tema de finding in al resto lo que me haría es provocar un poco sobre la crisis y esto lo haría así está lo que digo que lo importante es que también va a la dirección por la respecto de Parmarés también había muchas bases de ediciones españolas yo creo que es un ratón central porque todo lo que había bueno lo que he dicho es que se han quedado fuera pero la mayoría de ideas poderosas que no venían de nuestro país han sido finadas un tema que claro había mucho más desde nuestro país que se generó una lista corta donde me mantengo española y eso todo va a encargar si es la razón yo creo sí a ver cuando jugas la verdad es que no sabes de que me ha ido a las campañas porque hay que por acento que tienen los actores pero no es la razón pero realmente nunca es una es algo que tienes en la cabeza cuando jugas una pieza porque lo que sea que el papá es lo mejor que ha habido de las 10 5 piezas y lo que dice yo creo que si ha sido producido una producción de distinciones pues se tiene que tratar realmente en todo caso yo quería añadir que por parte de la organización hemos hecho esfuerzos para que la representación de los diferentes países de la Unión América fuera lo que me ha ido posible de hecho el contacto con el programa jurador nos ha permitido que haya profesionales de todos los países de la Unión América juzgando las campañas en una fase previa y por otro lado es un esfuerzo también que se ha plasmado en el hecho de que hemos aumentado de cuatro países la representación de países de Iberoamérica en el caso son 16 países desde los que hicieron inscripciones a festivales que han sido 20 luego llega lo que llega y juzgar lo mejor el resultado es el que es que no podemos obviamente decirlo hola buenos días una pregunta con respecto a esto a este jugar de los cientos profesionales ¿cómo se ha hecho la selección? pues claro estamos hablando de mucha gente de muchos países ¿qué criterios se han seguido? ¿cómo se ha hecho la selección? bueno pues es un proceso la verdad largo y bastante complicado tratando de mantener el equilibrio entre muchísimos factores a la vez y bueno yo cuando me reunía con Carlos con Gonzalo y con el resto de directores la verdad es que es que es un proceso de ingeniería prácticamente Pajés que nos dijera aunque no sé si lo conocéis porque le tocaría a él valorarlo si sabéis de qué va su gran premio luego me gustaría también reivindicar para todos los medios que como venimos a esta reunión como si fuéramos tontos porque no hemos visto ninguna de las campañas ni buenas ni malas ni regulares os estamos preguntando de esto como podíamos preguntar los del Deuteronomio porque no hemos visto ninguna de las campañas salvo las vuestras que sabemos que son no buenas buenísimas porque claro imaginaos que tres de los jurados del festival de los cuatro jugadores que están aquí tienen gran premio si no supiéramos que son buenísimas nos daría lugar a qué pensar en este caso ya lo hemos despejado pero digo que reivindicamos que para otros años podamos haber visto los periodistas todas las piezas y no encontrarnos por sorpresa con ellas que está muy bien que está muy bien que nos lo hagáis así y demás pero poder verlas para poder preguntaros sobre las piezas después es que no tenemos ni idea de las que no hemos visto de las que no están en circulación de las que habéis visto por primera vez y ahora como habéis visto también que ha sido por unanimidad me gustaría que nos explicares por qué creéis que este año ha sido más fácil aparte de a lo mejor que lo habéis hecho muy bien pero por qué ha sido más fácil y os habéis puesto de acuerdo la votación acaba mucho antes que otros años también por todos los jurados ¿qué es lo que ha funcionado mejor este año? respecto a este tema por lo que valoraremos para los años es un comentario que hay que tomar nota estudiarlo respecto a a ver por ejemplo un poco de Valles que nos pregunta la peor novela es una campaña que se ha desarrollado en República Dominicana en República Dominicana había una ley que permitía casarte con una niña que no de edad entonces desarrollaron cogieron el formato más natural bueno cogieron un formato muy habitual en la televisión no solo en la dominicana sino también en España que es un culebrón y hicieron un culebrón donde se hablaba de la historia de una niña que se casaba con un poquito fojada con alguien más allá mayor que ella a menor de edad y esa la pusieron en la televisión y consiguieron que se generara un debate enorme porque todo el mundo empezó a decir que retiraran esa gran realidad de televisión dejaron de pasar a eso y después de que se generara toda la polémica dijeron perdón pero la cita de un culebrón nos molesta no nos gusta esto pero lo tenemos como ley lo que emitimos y está pasando en las casas de un montón de gente generaron un debate mundial bueno mundial global allí y cambiaron la ley con lo cual os va a encantar cuando lo veáis absolutamente bueno creo que no hay nada que discutir de lo de lo impresionante que es y además más allá de lo impresionante que es lo que consiguen y por eso es un premio en relaciones públicas la manera en la que lo consiguen es muy innovadora es muy interesante conseguir hacer increíble el esfuerzo conseguir hacer esta pieza un programa de verdad colocarlo en televisión en prime time y darle luego ese estilo de una valentía de una honestidad espectacular entonces si lo que quiero en caso de si es que hoy en día las campañas en realidad las que son integradas al final parece que pueden ganar en varias categorías esta en particular en las naciones públicas la forma en la que se hizo y la que tendría perfecta lo que viene que estar es una campaña que a todos nos puede ayudar es una campaña que hemos cambiado una cosa una ley y no parece que es perfecto para tenerla porque probablemente es de lo mejor de la relación pública que se ha hecho porque tiene una estrategia de la relación pública no es una buena campaña que tiene un montón de paz y un montón de repercusiones medios y tal sino que es una manera está pensada para cambiar la unión pública para tener una estrategia no simplemente la relación de paz bueno y no veremos ojalá sea así porque eso lo merece pero bueno estoy convencida que va a ser un contento en un corte en cannes en esta parte en las cifras en algunas categorías más pero vamos es una idea que yo no la conocía y ya en su momento pensé esto va clarísimo entonces ojalá sea así lo que es lo más importante que tenemos nosotros porque de la América en los días en los días que son de la cual trae esto probablemente va a ser de una manera tan avalada totalmente de acuerdo de un teatro cuando tú vienes aquí y estás en tu categoría y tienes que hacer visionar todo el material visionas todo el material inscrito en esa categoría de ahí sacas una vista corta a partir de ahí empieza el tema de los detalles ¿qué pasa en ese tipo de proceso? que muchas veces el tiempo se te acaba para la discusión más importante que es la discusión sobre los detalles entonces en el fondo requiere más tiempo aquí ¿qué ha pasado? que ya teníamos una vista corta entonces con una buena organización un jurado profesional que es muy muy profesional como lo son habitualmente pero muy profesional la distribución en grupos ayudó mucho porque al final esperamos que todos los 22 viendo todo estaríamos aquí todavía estaríamos muertos seguramente pero como había la distribución de cuatro categorías que hubieran cuatro o cinco por grupo de jurados o sea eran tres grupos de sete bueno más o menos y con un portavoz claro esa gente se focalizó en ver muy bien esa lista corta de cada una de sus categorías votar los metales que consideraba quedar lo mejor en esa categoría y tuvieron tiempo y ahora lo pueden contar ellos que en el fondo son los jurados y mi labor ha sido intentar que ese proceso fuera lo más honesto y lo más organizado posible que soy la presidenta los jurados son ellos yo no votaba a no ser que tuviera que no hubiera un empate o con los grandes premios y no estaba implicada con lo cual poder opinar mucho más ellos en muchas cosas que yo ha podido dedicarle yo creo mucho yo he visto mucho cariño y mucha dedicación a los premios porque han tenido el tiempo para poder hacer todo y además se lo han pasado bien haciéndolo porque creo y además eso también me ha gustado mucho verlo que se ha disfrutado se lo han pasado muy bien aparte de generar muchos ya se conocían pero otros ahora más y de que grandes amistades generadas aquí pero que se lo han pasado muy bien discutiendo el material opinando y haciendo lo que hacemos aquí que en el fondo es algo bonito lo que es reconocer el trabajo que hacemos y reconocer a las bancas que hacen cosas y no sé si uno de los momentos más bonitos que esta profesión tiene premios gente que otros amigos míos que trabajan otras cosas que dicen la suerte que tenéis la única opinión que yo tengo mi trabajo es la que tiene mi jefe vosotros tenéis la suerte de que existen premios y os da una validación extena de lo que hacéis pues el cuerpo siente de la suerte que tenéis podríamos disfrutarlo un poco más hoy tendría que ser un día de pasarlo bien y aplaudirnos el trabajo y aplaudirnos entre las agencias y aplaudir a las marcas